Música Música Esta fase final de la campaña electoral, de estas elecciones municipales, que se celebrarán el próximo domingo 8 de diciembre, donde el Partido Comunista de Venezuela, nuestro partido, está desplegado a nivel nacional con toda su militancia y su juventud comunista, los comités regionales, los comités locales, las células, por todo el país, trabajando y articulando con las fuerzas patrióticas, con los trabajadores y trabajadoras, con los estudiantes, para lograr una contundente victoria popular en esas elecciones municipales. Venimos trabajando con la propuesta de seguir avanzando en el camino de la liberación nacional, avanzando en lo que ha significado este proceso y, por supuesto, seguir avanzando en los logros de la revolución para las fuerzas patrióticas, para el movimiento popular revolucionario. Nosotros invitamos al pueblo venezolano, a los trabajadores y trabajadoras, a votar por la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, la tarjeta del Gallo Rojo, partido que cumplirá este año 82 años, 23 años el próximo año, el próximo 5 de marzo, 82 años, donde se ha levantado todos los días, esos 83 años, la bandera del antiimperialismo, del socialismo, de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, nosotros hacemos ese llamado, invitamos a todo el pueblo venezolano al movimiento popular revolucionario a votar por la tarjeta del Partido Comunista. Pero hoy nos toca también mantener la vigilancia revolucionaria, movilizarnos, como lo venimos haciendo, como lo está haciendo todo el partido y las fuerzas del proceso, movilizarnos de manera organizada, consciente y mantenernos vigilantes frente a estas amenazas que se desarrollan en contra de nuestro país. Hoy se cumplen 11 años del paro petrolero, del sabotaje petrolero del 2002, 2 de diciembre, donde sectores subordinados al imperialismo norteamericano impulsaron todo un plan de conspiración y de sabotaje en contra del pueblo venezolano, en contra de nuestra economía, que produjo pérdidas que incidieron fuertemente en lo que fue y lo que es nuestra principal empresa, la empresa petrolero, y que por supuesto tenía como objetivo todo ese plan conspirativo para derrocar al gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez. Esos sectores subordinados al imperialismo hoy son los mismos sectores comprometidos con los planes conspirativos, siguen siendo esos mismos sectores que apoyan las candidaturas contra revolucionarias, las candidaturas de la derecha, que pretenden a través de todo ese plan que se ha venido denunciando, que se ha venido arreciando en contra del pueblo venezolano, pretenden corrapsar la revolución y este proceso que se desarrolla en nuestro país. Esa derecha subordinada al imperialismo, esos sectores que identificaron, esos sectores que impulsan todo este plan, han visto una oportunidad excepcional en nuestro país para hacer colapsar el proceso revolucionario, como todos sabemos, producto de una serie de elementos y entre ellos la desaparición física del presidente Chávez. Y el imperialismo ha visto esa oportunidad excepcional, sin embargo, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas patrióticas, el pueblo venezolano, los trabajadores y trabajadoras, la Fuerza Armada Nacional Bolivariano, se ha mantenido articulada, firme, la gran mayoría del pueblo venezolano que lucha y desarticula esas fuerzas conspirativas. La Fuerza Armada La Fuerza Armada La Fuerza Armada La Fuerza Armada